Queremos confirmar la renuncia del candidato a diputado Jaime Navarro, quien ha asumido esta decisión, la cual valoramos y reconocemos, porque la misma busca evitar que se pretenda damnificar la postulación de Samuel y de Ernesto, la postulación de Unidad Demócrata, con un caso que ya había sido analizado en los entrados judiciales, en la Cámara de Diputados, pero sabemos que hay una campaña dirigida por el Ministerio Socialismo en la cual están buscando evitar que se disputan los temas de fondos, los temas como los problemas de gasolinazos y la inseguridad. Esta es una grabación de hace más de dos años, es un hecho que ya había sido procesado en el Ministerio Público, que ya había sido procesado en la Cámara de Diputados, pero también hay que reconocer, y así lo planteó Ernesto Suárez, que el manejo de este hecho, el manejo interesado desde el gobierno, obviamente estaba generando un aspecto que distorsionaba nuestra campaña, que afectaba, nosotros no queremos dejar ninguna duda, condenamos y rechazamos todo tipo de violencia contra la mujer, somos una candidatura que reivindica los valores familiares, y por lo tanto, aquí había que reconocer que obviamente el problema generado alrededor del conflicto familiar que había tenido Jaime Navarro, estaba empañando esta candidatura y por eso valoramos la decisión que era tomada en ara de evitar que se pueda dañar la postulación de Samuel y Ernesto y el conjunto de unidades locales.